En busca del amor, con celo y perdón para mi dolor Virgencita de llano gran, ven y nadie me enflor Escucha mi oración, y dame tu amor, quita mi dolor Damos tu bendición, y damos la luz Que lleva el Señor Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia Vida dulzura y esperanza nuestra A ti llamamos los estrellados hijos de iglesia A Cristo vivamos y ente llorando en nuestro valle de la hermosa Era pues, Señor, abogado nuestra Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos Y después de este destierro, muéstranos a Jesús Bruto bendito del cliente Obviamente, obviadosa Oh, tu Virgen María Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de asalzar Las promesas de nuestro Señor Jesucristo Amén Dios te salve María Madre de Dios Hija de Dios Padre Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendita es el fruto de tu vida entre Jesús Santa María, Madre de Dios Se haga por nosotros pecadores Amores, amores, amores Amores, amores Dios te salve María Madre de Dios Madre de Dios Hijo Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendita es el fruto de tu vida entre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amores y Madre de los ángeles divinos Te pedimos con todo nuestro corazón Que intercedas por todos nosotros En especial por este indigno siervo tuyo Por nuestros hogares Por nuestros hogares Por mis padres Y por nuestra familia Y por mis hermanos Ante el trono de Dios Padre Dios Hijo Y Dios Espíritu Santo Ruega por nosotros Le da días a la Santísima Virgen Señor de piedad Señor de piedad Cristo de piedad Cristo de piedad Cristo óyenos Cristo óyenos Cristo escúchanos Cristo escúchanos Dios Padre Celestial Ruega por nosotros Dios Hijo Redentor del Mundo Ruega por nosotros Dios Espíritu Santo Ruega por nosotros Santa Trinidad Un solo Dios Ruega por nosotros Santa María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Ruega por nosotros Madre de Cristo Ruega por nosotros Madre de la Iglesia Ruega por nosotros Madre de la Divina Gracia Ruega por nosotros Madre Virgenal Ruega por nosotros Madre Inmaculada Ruega por nosotros Madre Amable Ruega por nosotros Madre Admirable Ruega por nosotros Madre del Creador Ruega por nosotros Madre del Salvador Ruega por nosotros Virgen Digna de Veneración Ruega por nosotros Virgen Digna de La Danza Ruega por nosotros Virgen Poderosa, ruega por nosotros. Virgen Clemente, ruega por nosotros. Espejo de Justicia, ruega por nosotros. Trono de la sabiduría, ruega por nosotros. Pausa de nuestra alegría, ruega por nosotros. Basta espiritual.